Bueno, el punto de Granada nos hacía depender de nosotros mismos, pasase lo que pasase el otro día en Coruña. Es cierto que llevamos mucho tiempo sin ganar y al final tanto empate hace que estemos más ajustados. Pero bueno, llegamos a las dos últimas semanas de Liga dependiendo de nosotros mismos. Llegamos al último partido de la temporada en Liga en Carranza en el que una victoria contra Extremadura dependiendo del resultado del partido de Elche y Deport nos podría dar la clasificación. Y si no, la semana siguiente tendríamos otra oportunidad. Lo más importante es centrarnos en el domingo a las ocho, en ganar por fin, en ganar Extremadura que es un partido importantísimo para nosotros. Ya llevamos cinco empates consecutivos y creo que el equipo ha estado muchas veces más cerca de ganar que de empatar. Y aún así hemos empatado e intentar conseguir esos tres puntos, conseguir esa victoria, estar convencido de que la vamos a conseguir. Sí, lo que pasa es que hemos llegado a un tramo de temporada en el que ganar es más discomplicado para todos. Se demostró el otro día, hace dos semanas, el Deport en Lugo. Se ha demostrado esta semana en Oviedo, en Tenerife. Complicado. Nosotros hemos tenido un calendario en el que nos hemos enfrentado todos los equipos de arriba entre nosotros. Y al final, pues, no hemos perdido, no hemos ganado. Hemos competido muy bien, hemos tenido muy buenos partidos, buenas actuaciones. Hemos demostrado que podemos competir con los de arriba. Y quizá la clave de esta dinámica es que nos hemos tomado partido a partido. Yo creo que cada partido lo hemos preparado cada semana como ha debido ser. Y luego, por unas circunstancias o por otras, no hemos conseguido la victoria. Bueno, es que solo hay que mirarlo de esa manera. Yo creo que estamos en un momento de la temporada en el que solo hay que mirar de esa manera positiva. Bueno, 10 jornadas sin perder, lo ha dicho, no recordaba que eran tantas. Y momento decisivo de la temporada. Momento decisivo en Carranza, con nuestra gente, nuestro campo en el que sí o sí tenemos que ganar. Ya no vale otro resultado. Igual vale, pero es que no vale. Yo creo que no podemos hablar de otra cosa que no sea el domingo y con determinación para ganar. Sí, bueno, lo que pasa es que son jornadas en las que hay mucho cansancio acumulado. Llevamos ya 40 partidos a las espaldas. Y bueno, pues siempre algún error de concentración puede suceder. No sé, lo mismo podrían hablar los demás equipos a lo mejor en ese sentido. Creo que para mí quizá el otro día es el gol de los errores que tú has comentado. Yo creo que el del otro día es el más grave de todos. Es una jugada de estrategia que normalmente el equipo suele defender muy bien y no lo hicimos. Pues bueno, pues intentar que en estas dos últimas semanas y ojalá que todo lo demás que quede no se cometan. Sí, bueno, pero yo creo que se va a notar. Yo creo que se va a notar en nuestra actitud, en el juego, en nuestra ansia de conseguir la victoria. Lo que está claro es que la Extremadura va a venir aquí a conseguir la victoria. Porque es que si no, podríamos hacer una cosa. En las competiciones, cuando la gente estuviera salvada, porque no se vaya presentando a los partidos. Yo creo que ellos van a venir. Al final ellos vienen a un estadio como Carranza, que seguro que para coronar su temporada querrán ganarnos aquí. Pero como tú dices, desde el primer momento, en el juego, en nuestra actitud, en nuestra manera de competir y en nuestra manera de afrontar el partido, se tiene que ver que ya no que nos jugamos más que ellos, sino que se tiene que ver que somos un equipo que vamos a pelear por estar en playoff y que queremos la victoria para estar en playoff y demostrar esa diferencia que durante todo el campeonato hemos demostrado.